Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. 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 En la reflexión de hoy, continuando con las siete cosas que detesta Jehová, los ojos altivos. El rey Canuto gobernó Dinamarca, Noruega e Inglaterra hace más de mil años. Fue un gobernante sabio, trabajó diligentemente para mejorar la vida de sus súbditos. Como suele ser el caso, estaba rodeado de aquellos que buscaban ganar influencia y prominencia con él. Y según la antigua historia, se cansó de sus continuos halagos y decidió ponerles fin. Ordenó que su trono fuera llevado a la orilla del mar y reunió a sus cortesanos en torno a él. Junto al mar, el rey ordenó a la marea que no subiera. Sin embargo, al poco rato las aguas estaban alrededor de sus piernas porque la marea no le hizo caso. Según el relato de un historiador, el rey Canuto se levantó de su trono y dijo Que todos sepan cuán vacío e inútil es el poder de los reyes terrenales. Porque no hay nadie digno de ese nombre, sino aquel a quien el cielo, la tierra y el mar le obedecen por las leyes eternas que les ha designado. La humildad y la sabiduría se muestran al reconocer que sólo Dios en los cielos es digno de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuando una vez más con la cita de la pasada reflexión, la mentira, vamos a leer nuevamente la escritura y nos dice así Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacerlo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. Debido a que son comportamientos humanos que le desagradan a Dios, en esta reflexión hablaremos de los ojos altivos y la razón por la cual es vista con desagrado por nuestro Dios en los cielos. Cuando la persona es altiva, tiene una gran actitud despectiva hacia los demás y actúa como si fuera mejor que otras personas. Una persona altiva actúa superior y menosprecia a los demás. Las personas altivas son desdeñosas, autoritarias, orgullosas, arrogantes y detestables. El diccionario Merriam-Webster define la palabra arrogante como descarada y desdeñosamente orgullosa. La palabra siempre se usa en la Biblia en el sentido maligno de arrogante, desdeñoso y alguien que se pone por encima de los demás. Por lo general, aunque no siempre es así, la riqueza influye mucho en esta clase de comportamiento humano. Aunque siempre se manifiesta en todos los estratos sociales. Aún en un estrato social bajo, porque habrá siempre alguien que se sienta superior a otro. Lamentablemente y tristemente, esto también se ve dentro de nuestras iglesias. Cuando alguien es favorecido o atendido de mejor forma por tener un apellido distinguido, o ser pariente de alguien con una posición social más elevada o en una posición de autoridad. O porque es el que aporta más dinero a las arcas del tesoro de la iglesia. ¿Recuerdas el pasaje en el Evangelio de Lucas, donde Jesús habla de la viuda pobre que dio todo lo que tenía? No se nos olvide esta valiosa enseñanza. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. El orgullo y la altivez son comportamientos que a menudo se contrastan con la humildad que es la que Dios espera de sus hijos. Ante los ojos de Dios, el que tiene poco y el que tiene mucho son iguales. Y ambos tienen la misma necesidad de salvación. Ambos son pobres de espíritu. Si tú tienes en abundancia, dale gracias a Dios y no te jactes. Ayuda al necesitado sin esperar nada a cambio, porque sabes que Dios en los cielos ve el corazón y la intención humana y conoce el motivo con el que se hacen las cosas. Tener ojos altivos es tener un comportamiento arrogante, como una actitud general en el corazón que hace que uno mire con indiferencia o desprecio a los demás. La persona altiva se pone por encima de los demás y, en última instancia, por encima de Dios. Cuando somos altivos, nos convertimos en el centro de nuestro universo. Todo gira a nuestro alrededor. Queremos ser el centro de atención. Hay poca, si es que hay alguna preocupación por lo que otros piensan y ninguna consideración por la voluntad de Dios. El orgullo, la altivez y la arrogancia son el tronco del árbol del que brotan todos los demás pecados. Cuando estamos en el centro de nuestro mundo, nada de lo que queremos es ilegal para nosotros y queremos obtener todo lo que deseamos al precio que sea, incluso aunque requiera pasar sobre otros. La Escritura es tajante al momento de redarguirnos de nuestras actitudes. El libro de Proverbios nos dice Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Proverbios capítulo 21 y versículo 4 ¿Tú crees que podemos burlar a Dios que todo lo ve? La arrogancia y el orgullo, así como la altivez que vienen a ser frutos de la misma planta corrompen el espíritu de la persona y lo posiciona en conflicto directo con Dios. Por esta razón Dios resiste a estos frutos de maldad. Una vez y otra vez en las Escrituras leemos que Dios derriba a los altivos y orgullosos. ¿Tú sabes lo que significa detestar? Piensa por un momento. Este mal es incluido entre las cosas que aborrece Jehová, porque no forma parte del ser humano que creó en el Edén. Estas influencias demoníacas han sido plantadas en el corazón del hombre. La Escritura en Génesis nos dice que el Señor vio que todo lo que había creado era bueno. Y el maligno pervirtió lo que Dios había creado. Regresando a nuestro tema, en el libro de los Salmos la Escritura nos dice de la siguiente manera. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso. La altivez y la arrogancia son dos de los ingredientes que convierten el corazón humano en un alma cruel y fría ante las necesidades de los demás. Impulsan a la persona a ambicionar todo lo que pueda conseguir, no importando el costo o a quien tenga que atropellar para conseguirlo. La misericordia es pisoteada, dejada sin valor y a un lado por conseguir lo que se desea. Rara vez la persona altiva y arrogante se compadece de la necesidad del pobre o el infortunado. El Nuevo Testamento es claro en señalar sobre los peligros de la altivez y la arrogancia, advirtiendo repetidamente contra ella. Tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro advierten que Dios se opone rotundamente a las personas orgullosas. La actitud que Dios espera de aquellos que le buscan es la humildad, y por esa razón nos dice así la Escritura. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 y versículos 6. Y en la primera carta del apóstol Pedro también nos dice de la siguiente manera. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 5. Ninguno de nosotros es inmune al orgullo. La Biblia nos habla de personas buenas que fueron derribadas de una forma u otra por el orgullo. El piadoso rey Usías fue herido de lepra porque con arrogancia trató de tomar el lugar del sacerdote y quemar incienso ante el Señor, según el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, que no vamos a leer. De manera similar, el orgullo de Ezequías por sus posesiones y ser malagradecido con Dios, finalmente recibió la disciplina de Dios por el orgullo que plagó su corazón, de acuerdo a segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 25, que tampoco vamos a leer. Debemos entender que el orgullo, la arrogancia y la altivez no sólo provienen de sentirse mayor que los demás materialmente hablando. Estos males también se manifiestan por medio de ser malagradecidos con Dios y el hecho de rehusar reconocer que tenemos necesidad. Hay quienes al recibir ofrecimiento de ayuda, cualquiera que sea, dicen, no gracias, no tengo necesidad de nadie, sé valerme por mí solo. Eso también es un orgullo que mata, porque esa misma actitud es la que mostramos con Dios. En cierta oportunidad, un predicador orgulloso y arrogante encontró una caja de zapatos en uno de los armarios de su casa. Lo abrió y para su sorpresa encontró contenidos muy extraños que lo dejaron pensativo y perplejo. Dentro había un cartón de huevos, con sólo cinco huevos, y junto a los huevos había una pila de billetes que sumaban más de 10 mil dólares. Tan pronto como su esposa entró por la puerta, la detuvo para preguntarle si sabía algo sobre esa extraña combinación. Sí, querido, dijo ella. Después de casarnos, decidí que después de cada sermón que predicaras, si era malo, pondría un huevo en esta caja de zapatos. Apresurado y sin esperar que terminara de hablar su esposa, el predicador pensó orgulloso en todos los años que había estado casado y que sólo habían cinco huevos en la caja. Por lo que le dijo a su esposa, yo sabía que era bueno para llevar poderosamente el mensaje de la palabra. Y pues esos cinco, de seguro, han de haber sido al principio de nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero, cariño, ¿qué hay de los 10 mil dólares? ¿Esos eran por cada vez que el mensaje era tan bueno que ponías dinero dentro? Pero, oh no, cariño, le dijo la esposa, cada vez que conseguía juntar una docena de huevos, los vendía. Mi querido amigo y hermano, la humildad es la protección que tenemos contra este pecado. Esa humildad la encontramos sólo en Cristo Jesús. Sabemos que Él, siendo Rey y Creador de todo lo que existe, se humilló a sí mismo, reduciéndose a la estatura del ser humano. Él sabe de lo que tú y yo sufrimos, lo que nos alegra y lo que nos causa dolor. No le importó dejar su posición sublime y real para venir a rescatarnos de la sentencia de muerte a la cual el pecado tiene sometida a la humanidad entera. Se hizo pobre por amor a ti y a mí. Humildemente se dejó crucificar por tus pecados, los míos y los de toda la humanidad. Él es el único y máximo ejemplo de humildad que podemos hallar. Nuestro bendito y sublime Dios, en humildad venimos a pedirte que nos libres de las carras destructivas de la altivez, la arrogancia y el orgullo que nos aleja de tu amor y misericordia. Tú nos distes el mayor ejemplo de bondad que nuestros ojos han podido contemplar y nuestros oídos han podido escuchar. No importándote la vida sublime de tu Hijo, lo enviaste a este mundo a ser sacrificado por mis pecados y los de toda la humanidad. Enséñanos a valorar ese sacrificio y muestra de amor que nos has dado. Perdona nuestra ignorancia, nuestro orgullo sin sentido y nuestra falta de agradecimiento. Recibe nuestro corazón este día como sacrificio agradable a tus ojos y nuestra gratitud que te presentamos el día de hoy a través de la sangre pura de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Amén.